Porque parece que los chicos ya tuvieron la llegada del propio Morán. Digo no tan gratas para ellos, en realidad. Porque la vivieron hoy bien duro, déjame decirte. Bien complicada la tuvieron. El propio Morán lo que hizo ayer aquí en el set fue nada. Nada, nada, incomparado con lo que ha hecho hoy con ellos. Por ahí escuché que gritó, por ahí escuché que ubicó a algunos. Que hasta para hablar los chicos tenían que pedir permiso. Terrible, terrible para ellos. No se los desean a nadie los chicos, estoy segurísima. Veamos un poquito. Asustada te veo. Permiso para hablar, instructor. ¡Habla! Los combatientes están formados, listos para tener la disciplina de vida. ¿Y para qué crees que van a tener esa disciplina de vida? Para ser unos combatientes de élite. No te entiendo. Para ser unos combatientes de élite. No te entiendo, ¿qué élite me hablas? Para ser combatientes de circuitos. Bueno, ahí me ganaste algo. Vamos a ver si es cierto que son competidores de circuitos. Vamos a ver si las estaciones las manejan bien. O si hay dificultad en alguna estación para poder ayudar en algo. Sí señor. Listo, continuara. ¿No te dolió cuando me pusieron ese vuelto? No hable. El instructor Morán los puso bien, pero bien derechos. Enseñándoles cosas básicas. Por ejemplo, cómo enumerarse. Con las mujeres, ¡numerarse! ¡Pum! ¡No vale! Tremendo eco que hay aquí, no se escucha nada de ti, oye. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis! Con la última, repite. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis! No tienes ánimo, no me mires, míralo infinito, solo escucha. Pero aquí la cosa va a seguir, recién comienza el bailecito. Permiso de hablar instructor. De hablar no, permiso, puedo hablar instructor. Permiso, puedo hablar instructor. No, no, a mí no me hagas pausa. Permiso para hablar instructor. Permiso para hablar instructor. ¿Vas a llorar? No me mires entonces. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Cómo vieron la escuela aquí de las chicas? ¡Aprende! Con los varones, ¡numerarse! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¿Qué diferencia viste? ¿Qué te faltó hacer? Permiso para hablar, señor. ¡Habla! ¿Ah? ¡Habla la cabeza! ¿Y por qué no lo hiciste? Porque estábamos de espaldas y no vi. No te entiendo a la que está allá. Obvio, si está el instructor Morán, tiene que estar en la manzalocos. Y los combatientes lo conocieron. ¿Qué siente cuando pasa por tu cara eso? Permiso para hablar. ¡Habla! Solo escucho eso mismo. Esta está muerta. Ahora va a probar en la mano. Ahora va a probar en la mano. Ahora tú vas a sentar esto. ¿Eh? ¡No bajes la mano! ¿Eh? No me tengo una cara de delito. No bajes la mano. No la bajes. ¿Eh? No. Nada de delito de bajar. Vista el infinito. Esto es como una dirección nada más. Fíjate. ¿Te dolió? Entonces, ¿qué te queda? Pórtese en mal y le activo esto. ¿Sí ves? No pasa nada. ¿Ah? ¿Pasa algo? Permiso para hablar. ¡Habla! No pasa nada. El instructor los puso a prueba escondiéndole los zapatos para ver qué tan rápido están listos con los zapatos puestos. ¿Tu otro escarpín? Permiso para hablar. ¡Habla! No alcancé a ponerme. ¿Me da permiso de ponerme, por favor? Tienes cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, alto. ¡Alto! El instructor muchas veces les preguntaba cosas y sus respuestas no siempre eran las que él esperaba. ¿Cómo te cae el instructor Morán? Permiso para hablar, instructor. ¡Habla! ¡Me cae excelente! ¿Por qué? Porque es hermoso, bueno y bondadoso. Hermoso es tu padre. Yo no soy hermoso. Permiso para hablar, instructor. ¡Habla! Aquí es como mi padre. Como no existe, ¿soy o no soy? ¿Usted es mi padre? No, tu padre está en tu casa o yo no sé qué. ¡Usted es mi segundo padre, instructor! Yo no adopto a nadie. ¡Usted es mi instructor, el punto! Así tienes que definir. ¡Gracias, instructor! ¿Cómo te cae el instructor Morán? Permiso para hablar, instructor. ¡Habla! Me cae bien el instructor Morán. ¿Cómo te cae bien el instructor? Porque se ve que es un profesional desempeñando su trabajo, señor. Es profesional. Aquí yo lo que no sé me lo invento. ¡Ense mío, señor! ¡Hijo! Son bien fregados. Oye. Asustado te veo. Lo necesitábamos. Chuta, no, pues eso sí. Oye, José, por Lambón, te fue peor. Y es que mi padre, que usted es mi padre. Lo mejor es, mira, tu padre estará en tu casa o no sé dónde, pero aquí no está, ñaño. ¡Ay, papi! Bueno, ya, mi instructor, ahí está bien. Oye, a mí la que me dio penita fue la que se le quebró la voz y los ojitos se la pusieron aguadito. Y no, y no, y no, que no alcanzó a ponerse la voz. Pobre y no. ¿Qué pasó, bebé? Están triste. Los cinco segundos no me alcanzaron para ponerme las medias. Pero es que usted también tuvo cinco segundos y usted era, sí, espérate, ya me voy a poner la media. Oye. Dos horas, hermana. Pero es que son medias largas, debes poner. Usted no es tan grande tampoco. Pero sí te demoras de poner las medias. Estaba encima más con los pies ahí que había pisado en el suelo y todo sucio. Vivo, vivo, no serás nudo. Fue el mejor video que he visto.